Una charla donde explico desde que empecé a dibujar hasta... y les muestro todos los libros, todo a través de videos, hay imágenes de todo y les comento mi manera de dibujar. ¿De qué va tu obra? Es como muy variada, en realidad es como... los dibujos míos son más conocidos por puro pelo, pero yo trabajo con muchas editoriales, trabajo para España, qué sé yo, y hay un montón de estilos. Tengo un problema, que no es problema en realidad, que soy daltónico, entonces tengo que trabajar digital, porque me confundo los colores. Pero hace poco sacamos con Reader Child, salió el año... este año salió. Lo presentamos en la Feria del Libro, es el primer libro que hice pintado a mano, que por ahí no son los dibujos iguales, pero bueno, me saqué el gusto de hacerlo a mano. ¿Cómo es este intercambio que se genera siempre con los chicos, que me imagino que siempre es muy enriquecedor para uno? Sí, aparte que saco... aparte que es enriquecedor todo, saco ideas, porque los chicos cuando dibujan también, yo voy mirando y cada uno tiene un estilo, y por ahí hay cosas. He sacado de algún nene algún personaje, hicieron un dibujo y me gustó, le saqué una foto y después lo transformé para un personaje para mí. Así que de todo saco cosas buenas. ¿Cómo comenzaste en esto? Bueno, yo empecé a dibujar como todo chico, a los 5 años, haciendo garabatos, qué sé yo, y siempre me gustó el dibujo, y a los 17 años me mandaron a estudiar dibujo cuando terminé la secundaria a Buenos Aires, y la verdad, caricatura, me aburría, qué sé yo, y seguí dibujando, seguí dibujando, y salió, no sé cómo, salió puro pelo, sí, sí, de unas muñecas, kokeshi, unas muñecas japonesas, las empecé a dibujar, y ahí, bueno, salió puro pelo, y es más, el mes que viene cumple 15 años puro pelo, o sea que hace ya rato que vengo dibujando.